Música Devocionales de Elena Harmon de White Maranata, el Señor viene Para vencer los malos hábitos Conservate puro Primera de Timoteo 5.22 Matutina correspondiente al 9 de agosto Saber lo que constituye pureza de la mente, el alma y el cuerpo Es parte importante de la educación Cuando al carácter le falta pureza Cuando el pecado ha llegado a formar parte de él Tiene un poder hechizador que se asemeja al vaso de licor embriagante El poder del dominio propio y la razón resulta sobrepujado Por actos que contaminan el ser entero Y si se continúa con estas costumbres pecaminosas El cerebro se debilita y enferma Y pierde su equilibrio Los tales son una maldición para sí mismos Y para los que se relacionan con ellos de alguna manera Los malos hábitos se adquieren más fácilmente que los buenos Y son más difíciles de abandonar La natural depravación del corazón explica este hecho bien conocido Requiere mucho menos trabajo desmoralizar a la juventud Corromper sus ideas relativas al carácter moral y lo religioso Que injertar en su carácter los hábitos duraderos Puros e incorruptos de justicia y verdad La complacencia propia, el amor a los placeres, la enemistad, el orgullo, la estima propia, la envidia, los celos Se desarrollarán espontáneamente, sin ejemplo ni enseñanza En nuestra actual situación de seres caídos Todo lo que tenemos que hacer es abandonar la mente y el carácter a sus tendencias naturales En el mundo natural, si dejáis un campo abandonado Lo veréis cubrirse de espinas y cardos Pero para que produzca preciosa semilla o hermosas flores Hay que poner cuidado y labor incesantes Os presento la necesidad de resistir constantemente al mal Todo el cielo está interesado en los hombres y mujeres a quienes Dios ha valorado Hasta el punto de entregar a su Hijo amado a la muerte para redimirlos Ningún otro ser creado por Dios es capaz de lograr tal grado de perfeccionamiento De refinamiento, de nobleza como el hombre Pero cuando llega a quedar embotado por sus pasiones envilecedoras Sumergido en el vicio, ¿qué espécimen tiene que contemplar el Señor? El hombre no alcanza a comprender lo que puede ser y lo que puede llegar a ser Mediante la gracia de Cristo es capaz de efectuar un constante progreso mental Resplandezca la luz de la verdad en la mente del hombre Y prodíguese el amor de Dios en su corazón Y podrá ser un hombre poderoso Hijo de la tierra Pero heredero de la inmortalidad Devocionales de Elena Harmon de White Maranata, el Señor viene